La TV Educativa Dos horas diarias de programación a la mañana y a la tarde destinadas a mejorar la calidad educativa de los alumnos de la provincia. La noticia reveló su importancia también en los medios de prensa colegas. Es el caso del diario de la región que dedicó el título principal de su tapa del miércoles 11 de abril al innovador lanzamiento de Canal 9. El diario Primera Línea también dedicó un espacio en su portada. Mientras que el diario Norte destacó ampliamente la información en su página 7 y la voz del Chaco en su página 4. La información se difundió también ampliamente a través de los distintos portales informativos del Chaco y Corrientes. Ya está casi todo en marcha el lunes 7 de mayo. Aula abierta debuta en el 9. Aula abierta debuta en el 9.